Vale, que hay que mandarme una vez que habéis terminado el modelo, le dais a exportar modelo lo que hay que hacer es subir el modelo, porque si está en la nube lo puedes acceder a él desde cualquier sitio le dais a subir mi modelo vale y cuando termine de subir, os va a dar una url del modelo, la url es esta dirección vale esta dirección nos va a servir el próximo día para meterla en App Inventor y que el móvil use el modelo ok copiar, si, esto es lo que me tienen que mandar también se puede descargar subí, subí, subí es que es mejor que esté en la nube, así no guardáis nada exportar modelo como yo vaya y salga, ya verás tú y luego tenéis aquí también que tenéis que hacer las dos cosas exportar el modelo a la nube y luego lo podéis guardar en Drive también guardar el proyecto en Drive si lo guardáis en Drive lo tenéis siempre y si hacéis las dos cosas mucho mejor ve y te pone proyecto pues planeta por ejemplo y ya lo tengo guardado de modo que el próximo día puedo abrir el modelo desde Drive y cargarlo pero me tenéis que mandar las dos cosas la dirección y el modelo si no, no no vamos a ningún lado